Esperen en Cristian Delgado TV, ahorita viene Tío Grampa, después Bob Esponja y más tarde The Loud House. El siguiente programa es para mayores de 12 años, no contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores deben estar acompañados de adultos responsables. Hoy verán, problema de cuerpos. Oye bolso Belly, ¿sabes qué día es hoy? Eh, ¿el día de estacionarse en la colina? Te equivocaste tonto Belly, ¿cuántas veces tendré que enseñarte los días de la semana? Y son... domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Entonces hoy es día de pastel. ¡Oh! ¿Y qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Hay que hornear un rico cachorrito, aquí tengo las recetas perfectas. ¡Sí! ¡Día de pastel! ¿En serio vamos a ponerle cachorrito? Ok, dos cucharaditas de extracto de vainilla. Dos cucharaditas de extracto de vainilla para tener un increíble día del pastel. Uno, dos, dos, aún dos. Tío Grampa, eso fue más de lo necesario. Ah, sí, significa que habrá más pastel. Mejor sigamos con la receta. Ponga dos tazas de harina. Dos tazas de harina para nuestro super duper asombroso, increíble y especial día del pastel. ¡Oh! ¡Este pastel está quedando como en la foto! ¡Tío Grampa! ¿Por qué sigues ignorando mis instrucciones? Las instrucciones son solo sugerencias, bolsobeli. ¡Hijo! ¡Necesita más dulces! ¡Son dulces! Oye, esta receta no lleva dulces, tampoco crema de maní o carne cruda o chispitas. Bueno, mucho mejor. Los pasteles llevan chispitas. Sí, las chispitas del bigote son ricas. ¡No! ¡Dío Grampa! ¡Estás arruinando el pastel!